Bienvenidos a lo que va a ser ahora una clase, no de matemáticas, sino de cómo hacer arecas. Y los ingredientes en este caso son muchos, muchos, muchos. Necesitas muchas cosas. Mira, necesitas en este caso la harina. Harina de maíz precocida, en este caso harina. Necesitas sal. Bueno, no tantas, pero este es el pote que yo uso para la sal. Este es un video super natural, en este caso, donde te voy a enseñar cómo hacer arepa. Va a ser muy natural, vamos a evitar muchos cortes, muchas cosas. Y lo más importante, un recipiente con la capacidad donde tú puedas hacer movimientos libres de la mano. Ahora, hay un dilema siempre con respecto a las arepas. Que para la masa, ¿qué es lo que va primero? O sea, hay un dilema entre el, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y hay un dilema también para la masa de las arepas. Que hay que va primero, el agua o la harina. Y yo te voy a decir a ti una vaina. Si tú lees las instrucciones, si tú lees el podcast, en las instrucciones aparece que primero va el agua, antes que la harina. Pero hay personas que prefieren hacer la vaina al revés. No importa, al final va a quedar la masa. ¿Cuándo recomendaría yo hacerlo al revés? Dícese primero la harina y luego el agua. Cuando te queda muy poquita harina. Por ejemplo, si tienes una cantidad así muy pequeña de harina. Primero echa esta vaina y luego el agua para que puedas saber cuánta agua vas a echar y no te quede una cosa que vas a perder. ¿De acuerdo? Pero cuando tienes una cantidad que vas a poder, digamos, hacer y hacer y hacer masa, no importa. Mi recomendación es primero el agua. Ahora, ¿cuánta? Ahí donde vienen las medidas de una persona que sabe de cocina. A los dos por ciento. Ok. Vengo para acá. Voy a echar un poquito de agua. Espera un momentito, yo voy para allá. Mira, un poquito nada más. O sea, yo estoy haciendo aquí arepas como para una o dos personas. Entonces tú echas tu poquito de agua. ¿Cierto? Después de echar un poquito de agua, viene lo de la sal. Lo de la sal, tú tienes que tener algo en cuenta. Si tú quieras hacer unas arepas donde los hipertensos no las puedas comer, echarle dos cucharadas, tres cucharadas de sal. Si tú quieres unas arepas donde sea para personas hipertensas, no le eches la sal. Pero para personas donde algo normalito, una cucharadita suficiente y ya. ¿Y ya? Entonces ya la sal. Vamos a quitarle del camino. vamos a seguir, deja eso así no lo toques, déjelo quieto ahora, ¿cuál va a ser el proceso? hay personas que ni siquiera les gusta auxilizar las manos, pueden usar una paleta de madera, lo que quieran pero, el arte vas a ir echando poco a poco esta vaina, poquito a poquito poco a poco, y mientras que vas echando la harina, vas mezclando ¿para qué? para evitar que se hagan grumos con la masa que se hagan grumos, esta es la diferencia entre primero echar el agua y luego la harina, ¿por qué? porque si tú echas primero harina y luego agua, se va a empelotar muchísimo y va a ser un fastidio estar dándole y dándole, ahora la clave para hacerlo, primero agua y luego harina es esta, vas a dejar que quede muy 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 blanda ¿ok? y luego vas a dejar que repose la harina para que se compacte, ahora observa por favor el movimiento, el movimiento es clave esto es una danza, ¿ok? esto es una danza esta vaina es en serio, mira mira recoges, presionas recoges, no te ríes mareca, presiona y vas dándole, ahora si tú sientes que esto te está quedando muy seco, como en este momento puede ser que me di mal, yo aquí estoy nervioso y estoy echándole más de la cuenta que se yo, no te preocupes, échale un poquito más de agua ya vengo, voy a echarle un poquito más de agua, así de una, directo agarra, abre un poquito aquí y uuuu, echame un poquito más de agua mira que el agua va quedando y vas haciendo que se compacte la mezcla normal, sin problema, vas haciendo que se compacte la mezcla siéntete beneficiado en este momento de hecho tienes una ventaja con millones y millones de venezolanos en este momento porque estas son las arepas venezolanas, ¿cierto? y la ventaja es por el hecho de que nosotros cuando estamos pequeños a nosotros no nos enseñaron esta vaina así no hay un video donde aprender nos dijeron fue simplemente, monta unas arepas ahí y tenías que ir a montar las arepas, güey o sea, y mamá, ¿cuánto? hazlo tú, aprende, ensayo y error entonces en este momento mira como ya va más compacta, ¿cierto? mira como va más compacta ¿y cómo sabes cuando ya está listo? mira esto, tú puedes hacer una bolita bien, bien bacana, mira, mira como se ve completito, mira tú, 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 tú hace una bolita bien bacana y mira esto no se viene quedó intacto, mira entonces ya ahí podemos decir que la harina está lista en este momento, mira como ya está completamente listo me acabo de lavar las manos para que veas como al final la harina está ya hecha y compacta en masa, ¿ok? en una masa, obviamente esto es muy grande para una arepa, esto queda en una rueda camión gigante, ¿sí? pero viene el proceso más importante esto es lo que tú necesitas tener para que quede una arepa nivel tío seria, ¿ok? que nosotros le llamamos a esto esto no se llama plancha, ¿ok? esto no se llama, no sé, como le quieras llamar esto se llama Budare te presento el Budare y mientras más negro esté, mejor va a ser la arepa mientras más negrito esté hay una capa que le hace una cocción perfecta a ella para que pueda quedar crujido entonces, mientras que vamos a ir camasando ahorita yo voy a dejar aquí esto calentando ¿qué te recomiendo yo? si tú tienes una plancha cualquiera en tu casa y quieres montar las arepas para que no se peguen, etc. se llama proceso de curación del Budare en este caso la plancha tú puedes agarrar y echarle un poquito de aceite con sal y dejar que se queme en la plancha y eso va a ser como una especie de capa ahí bien de pinga, bien buena, bacana para lo que me está metiendo aquí en Colombia donde la harina, la masa cuando la coloque no se va a pegar y luego en cierto tiempo cuando ya está compacta vas a poder hasta bailar con ella encima de la plancha en este caso el Budare nosotros lo estamos logrando o sea, somos muchos venezolanos que estamos fuera del país en este momento que hemos hecho a muchas personas probar las arepas con sabor de nosotros entonces, el detalle está en cómo va a quedar la arepa y de qué tamaño va a ser ahí también es ensayo error, ¿qué te recomiendo yo? mira, dependiendo también del tamaño de tu mano yo lo que hago es sacar una bolita aproximada de que quede entre mis manos mira la bolita como queda, si vas a hacer primero una esfera esto es la parte de matemática del video, ok esta es la parte donde tiene matemática una esfera de radio de 3 centímetros que si quieres calcular el volumen no va a ser ahora vamos con la de la arepa luego que tienes la esfera vas a colocarla en tu mano y con la otra vas a ir girándola para ir haciendo un disco entonces mira el proceso para que te quede la arepa lo más redondita y hermosa posible queda un disco, mira el disco es bello y precioso, ¿no? después que tienes el disco vas a soltar un momentico acá vas a utilizar esta parte de la mano desde lo que sería la parte, digamos, interna de los nudillos hasta la punta o sea, no uses este espacio porque ahí es hueco o sea, ahí va a tender a hacer este la idea es que quede plano entonces, el proceso va a ser el siguiente esto es una danza, ¿ok? esto es una danza con las manos primero la posición es acá y mira como las manos van a ir girando y va a ir aplanando, ¿de acuerdo? el grosor de la arepa lo decides tú va aplanando mientras vas girando una mano puede quedar quieta y la otra va girando y vas dándole y dándole a tal punto que si lo haces parejo queda redonda no tienes que estar sufriendo ni nada entonces vas haciendo esto y aprendes, mira esta técnica milenaria aprendí yo de... saludos papá y mamá de ello, ¿ok? mira, mira, mira como va el asunto queda bien bacana ahora que no te queda bien redondito tú le haces la forma al final en el medio le das unos toquecitos para que quede lo más plano posible mira que de lado y lado va quedando igual pa entonces ya tienes la arepa además podemos calcular el área superficial del círculo que tenemos acá presente a ver yo pues recalculé a ver entonces si tú tienes por ejemplo un radio de... no, vamos a... jajaja entonces acá vengo y se coloca ya con el tubare caliente tú lo colocas ahí ¿qué te sirve? y ahorita vamos con la magia de los minutos ¿ok? al mejor estilo programa de la edición de comida y cocina mira como ya está súper redondita el grosor se lo das tú ah no, que te parece que es muy grande que te parece que... que puede ser un... digamos... muy gruesa bueno, agarras menos masa eso sería ya ensayo y error agarras menos masa de tu paquete fue el chinazo porque nosotros decimos muchos chinazos y este pana que me está grabando de aquí de Colombia ya está... adoctrinado con los chinazos ya se está riendo ahí y yo me quedo ay por aquí... sí, yo sé entonces... mira que no importa el tamaño esta la va a hacer más delgadita mira que... el mismo proceso haces tu esfera haces tu disco y luego las manos ya con práctica eso sale sin estar sufriendo y... lo bueno del asunto es que tú amigo o amiga también estás viendo si tú llegas a hacer esta vaina y de sorpresa invitas a tu amigo venezolano a comer en tu casa y apenas... llegue nosotros tenemos un sensor olfativo sobre la arepa nosotros tenemos un sensor apenas de... a 10 metros de tu casa va a decir coño huele arepa sí nosotros somos así entonces... si tú haces esta vaina y lo invitas créeme que te vas a ganar no solo tu corazón sino toda tu vida ok es en serio ahora otra cosa de todo lo que estamos haciendo ahorita mira que la harina no quedó cuarteada por el borde hay veces que hay personas que hacen eso proceso al revés y depende mucho de la cox... del... del amasado y se empieza a partir aquí así en el borde a mí me pasa mucho ¿a ti te pasa mucho? sí, hasta jajaja entonces pues en esos casos es porque la mezcla la cantidad de agua con la harina que echaste capaz no fue la adecuada hay gente que le empieza a echar leche en polvo o en vez de agua leche no sé mira como lo sé le hice yo no sé se me va a tostar se me va a tostar esa... ah eso sí déjala a fuego lento hay un secreto de la harina de la... de la masa y esto es algo que todos nosotros sufrimos todo el tiempo te lo voy a decir muy en serio si tú te quedas pendiente de la arepa allí ella va a tardar siglos en hacerse pero si tú te mueves dos segundos de ahí se te va a quemar entonces necesitas hacer como un equilibrio ¿ok? está pendiente pero déjala quieta déjala hacer porque si no va a estar muy quemada y no te lo va a recomendar mira como rápido vamos a hacer el proceso acá mientras más le des y más giros hagas más plana o sea más finita te va a quedar mira que el tamaño se lo puedes definir tú puedes subir las manos e irlas bajando para ir estirando y mira que el... la... digamos que el... la superficie va a ser circular y la puedes colocar ahora le damos la diferencia con la cantidad de harina que usé de masa que usé al principio mira la diferencia de la arepa obviamente entonces eso digamos que es el proceso espero que para esto hayas aprendido como se hace ahora con la más de los minutos vamos a tener un momento porque te voy a enseñar como se abre una arepa ok y vamos a hablar acerca de los rellenos de la arepa los rellenos es muy importante y eso le da el toque clave a la arepa ok entonces vamos a esperar un momentico que esta lista y esta regresando después de unos minuticos de cocción mira esto la primera que coloque que fue esta tu le colocas la mano y mira como... mira lo que sucede no se pegó en ningún momento mira esto esta obviamente la colocamos luego ella todavía mira ya empezó ya se soltó ahora sí y eso implica eso significa que te va a quedar perfecto algo importante lo importante para la preparación de las arepas es un cuchillo arepe en cualquier lugar del mundo lo vas a poder encontrar ok entonces para voltearla hay personas que la voltean con las manos eso es son gente que le gusta la adrenalina y el calor puedes agarrar y utilizar un cuchillito mira que ya al darte cuenta que ya está lista por un lado mira quedó bella ¿cierto? y a la otra vamos a ver que tal está dentro quedó bonito ahora la dejas quietecita un rato más y luego que le puedas volver a mover ya implica que ya está quedando lista y aquí tú vas a decidir cuándo te vas a comer esa mano ¿por qué? porque es eso que está ahí si tú lo quieres tostada la dejas un apico más si quieres semi cocida o la dejas menos tú decides ensayo y error lo importante es que quede redondita y la masa si la haces así te va a quedar súper suave ya está bailando bailan las arepas no quiero que se me quemen 3 años después hay gente que le gusta comerse la arepa así ya tú puedes ir hay gente que así que depende del sonido pues aquí ya la vas un poquito más tostada la puedes voltear nuevamente entonces acá dices no, está muy tostada por este lado por este lado no la volteas nuevamente no te queme un poco yo no te queme vamos a ir hablando mientras que están las arepas haciéndose de los rellenos tú puedes rellenar esa arepa hasta con mal de ojo si tú quieres todo ahí diciendo mal de ojo aquí se conoce que es mal de ojo no no yo no sé no importa olvida lo que acabas de hacer bueno en serio la arepa lo importante es que y una de las diferencias de la arepa venezolana a la arepa colombiana es que nosotros la abrimos y echamos el relleno adentro que hasta donde yo sea hay una zona en la costa que hacen también la arepa así la costa de Colombia aquí también estamos en este momento en Medellín también he visto algunos sitios que abren la arepa y la echan pero al final entre juntos y colores quiero que quede claro que la arepa venezolana y el relleno para el relleno mira nosotros tenemos diferentes rellenos de hecho tienen a nombre típico bien bonitos y todo ahí voy colocando imágenes acá al lado de mí yo puedo colocar imágenes en el chat ahí va ahí va una reina amepiada la reina amepiada es una de ellas es mi favorita tu agarras pollo en este caso puede ser pechuga puede ser muro lo que sea lo sancocha luego al estar sancochado lo digamos que lo de metas lo de metas el pollo agarras aguacate en la zona del sur creo que en argentina y en chile si no le llaman palta el aguacate el aguacate es la creación perfecta de dios que el nombre es perfecto aguacate por favor no le llaman palta el aguacate por favor agarras el aguacate con el pollo y lo mezclas el aguacate lo machacas hasta que una pasta una si una pasta de aguacate y echas el pollo allí y si te gusta la mayonesa puede ser un toque de mayonesa o aceite de oliva o como tu quieras dependiendo de los peines que tu seas yo le echo mayonesa a esa vaina entonces lo agarras lo mezclas y ese para mi es el relleno perfecto lo abren coloca la cantidad que tu quieras hay personas que se lo comen así finita hay personas que hacen que la arepa sea un pacman así gigante y no pueden ni siquiera morder esa vaina pero ya por ahí puedes ir teniendo relleno los tradicionales quesitos rallados queso jamón una salchichita picadita guisada este puedes hacer carne desmechada con quesito rallado esa es la catira cuando nosotros usamos queso tipo holandés o queso amarillo ralladito con carne desmechada lo combinas y eso es una explosión sabrosa hay unos granos acá se le llaman frijol negro pero eso se llama caraota frijol negro carota entonces una escaraota y la sofrita así una escaraota re frita con quesito rallado eso se le llama arepa de dominio y hay muchos muchos rellenos para la gente vegetariana puedes rellenar esas arepas de ensaladas que quieras eso está bien eso es una creación de los esos lo bajaron del olimpo eso es una creación perfecta es más te la puedes llevar el papel de aluminio un envase plástico para la universidad para clases para lo que sea vean que fue rápido estamos grabando esto en un momentico y mira hablando pajas empezó como a topar más de la cuenta volando aquí pendejada mira ya por eso la alta lista pero esto también de hecho yo considero que ahí ya está lista y podemos apagar ya el lugar en la plancha en el fogón como quieran ya me estaba ahí vamos a que se enfrió un poquito para enseñarles cómo se abre el aire vamos a empezar con la arepa vamos a empezar con la arepa gruesa el proceso es clave primero perforación desde la mitad perforas la arepa y no empieces a mover el cuchillo hacia lo loco no todavía no desde luego de que perforas mueve el cuchillo internamente para que separe las capas y te quede lo más perfecto posible ahora la arepa se abre ahí viene la matemática la arepa se abre solamente 120 grados para que el relleno quede de la mejor de la mejor forma posible y 120 grados piensa en el símbolo de la paz o en el logo de la mercedes benz entonces uno de esos cortes va a ser el de la arepa hay muchas personas que les gusta más más amplias la abren por la mitad entonces mira que acá queda ufff se nota en la pantalla ese humo característico de una arepa recién hecha queda la arepa recién hecha ¿qué haces con esto? hay gente que lo bota esa gente está loca yo me como esta vaina ok entonces ahí ya está abierta mire que quedó perfecta puedes colocarle un poco que se yo margarina, mantequilla y el relleno ya internamente lo que le quieras colocar ok lo que le quieras colocar ahora si la arepa es más finita si la arepa es más finita vamos a a terminar acá con esto si la arepa es más finita tienes que tener un poquito más de cuidado ok porque la precisión tienes que lanzar una línea horizontal completamente paralela a las capas sigue la matemática observa cómo va entrando giras de igual forma hacia ambos lados y luego abres y ella solita va a terminar de abrirse no importa si es una arepa muy gruesa no importa si es una arepa muy finita queda abierta perfectamente oh my god y te fuiste mira cómo ya quedó completamente perfecta ya están las arepas listas abiertas ya puedes invitar a tus amigos venezolanos a tu casa invítalo a comer arepa y hazle o una reina pepeada o le haces una catira que es la de carne de chava con quesito el relleno que tú quieras y él te va a amar de por vida te lo va a ganar ok para ir finalizando nosotros los venezolanos así como digo la publicidad de la polar nosotros no sabemos cuando nacemos si vamos a hacer qué profesión u oficio vamos a tener no sabemos si vamos a ser deportistas si vamos a ser ingenieros qué vamos a hacer lo que sí sabemos que vamos a comer arepa llévatelo a pesar de descartador esa no no tiene un nombre preciso pero tiene lo suyo tiene toxinenta y queso vamos a testear ¿escucharon el sonido? ¿cucharon el sonido? jajaja 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 es mucho mejor que las que venden en telita que venden como 20 pero así en tela ya hacen un rascaderos con eso no hagan eso que es más rico mucho mejor vaya es para la universidad cuando les vea porque es que estoy cuadrado yo hago como un sándwich un producto tipo de exportación ya prácticamente está muy buena está muy buena está muy buena huil ahora hay que comer pase que es que uno cuando está comiendo algo rico lo evo ahora con ganas esa fulcina es de la jajaja pero está muy buena gracias